Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a apagar a la granja sonora Mirad que bonita Está repleta de animales Y debajo tenemos los números del 1 al 10 Para que aprendamos a contar Si os fijáis aquí arriba tenemos un botoncito Es un sol Para poder jugar en inglés o en español Le damos al botón de encendido y jugamos Si, vale Pues vamos a jugar amiguitos Hola, presiona la tecla con el osito y juega conmigo Ah, así que tenemos que presionar teclas Vale, a ver, vamos a tocar algún animalito A ver amiguitos, que animalito Vamos con los animales y con los números Vale Presiona una tecla Vale, vamos a presionar una tecla ¿Cuál queréis amiguitos? Presionamos el gato ¿Sí? A ver que pasa El gato naranja Miau, miau Hola, que bonito el gato Hace miau A ver, a quien tenemos aquí La pata amarilla Ja, ja, ja Cuac, cuac, hace la pata amarilla Y a ver, la oveja La oveja blanca Que graciosa esta oveja A ver, este animalito El perrito marrón Oh, que bonito el perrito El caballo negro Oh, que caballo más chuli Y a ver, este cerdito, ¿qué hace? El cerdo rosa Ja, ja, ja Eso hace el cerdo A ver, el conejo El conejo, ¿qué? Oh Ala, como salta este conejo A ver La vaca blanca y negra Ja, ja, ja Que graciosa esta vaca, ¿eh? La mariposa verde Ala Y a ver aquí Este animalito El gallo rojo Hola Y a por último Este animal Muy bien, amiguitos Le damos a los números A ver, tenemos aquí Y el... Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Ocho 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 Nueve Nueve Diez Y diez Muy bien, amiguitos Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Y hemos contado del uno al diez Súper bien, súper bien, qué bien Juguemos con los animales y con los números Presiona una tecla Vale, y si tocamos al oso Que va en este cochecito A ver qué pasa Juguemos con los animales y con los números Presiona una tecla Vale El gato naranja Miau, miau Ah, muy bien Y si te volvemos a dar Escucha su voz y adivina quién es Encuentra el animal que hace Uy Ah, a ver qué animal hace ¿Qué crees, qué crees, qué crees? ¿Vosotros quién creéis, amiguitos? A ver ¿Quién hace qué crees? Yo creo que es este ¿Y vosotros? Vamos a comprobarlo Muy bien Este es el año rojo Le hemos adivinado Encuentra el animal que hace Uy A ver quién hace Cuac, 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 cuac Cuac, cuac A ver si es este, amiguitos Vamos a ver qué pasa Fantástico Esta es la pata amarilla Fantástico Bien Encuentra el animal que hace A ver quién hace A ver si es el cerdo Correcto Este es el cerdo rojo Sí Correcto Incorrecto Esta es la oveja blanca Nos hemos equivocado Prueba otra vez No pasa nada No pasa nada Encuentra el animal que hace Oh oh Esto es el caballo negro Oh, ahora nos hemos equivocado Uy, el caballo Prueba otra vez A ver Vamos a probar A tocarle a los otra vez A ver qué pasa Escucha la pregunta Y presiona la tecla Con la respuesta exacta Encuentra el caballo negro Ah, ahora tenemos que saber Dónde están los animales Así que a ver Dónde está el caballo negro A ver amiguitos Estará por aquí No, no, no No lo veo No, no, no Aquí está el perro Aquí Fantástico Fantástico Bien Muy bien Encuentra la pata amarilla La pata amarilla A ver amiguitos El gallo La mariposa El conejo Ah, está aquí Correcto Esta es la pata amarilla Correcto Bien Aquí encuentra el número nueve Ahora el número nueve A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Nueve Fantástico Este es el número nueve Bien Muy bien Te encuentra el número diez Uy amiguitos Y ahora fijaos Aquí Hay una nota de música Si presionamos Creo que va a sonar música Porque la granja También tiene música ¿Vale? Vamos a probarlo A ver Cómo suena Sí Música Bien Se encuentra el número diez ¿Qué tal amiguitos? ¿Os lo habéis pasado bien jugando a la granja sonora? Pues dadle al me gusta Y suscribiros al canal Para no perderos ninguno de nuestros vídeos Nos vemos en el siguiente vídeo amiguitos Gracias por ver el vídeo amiguitos